¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estáis, sus hermanos y sus hermanas? Vídeo de hoy, como siempre, análisis del mercado. Vamos a chequear un poco qué ha pasado en este último día, en estos últimos dos días. ¿Qué pensamos del mercado? ¿Cómo se está moviendo? ¿Y a dónde vamos a llegar en estos próximos días? ¿Por qué? Porque ayer salió la tan esperada Partyback. Una Partyback que la gente decía que venía el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Nunca llegaba y la tenemos ahora. Ahora lo que falta es el icono, chat. ¿Dónde está el SBC de icono? Así que vamos a hablar un poco todo sobre eso y ver qué podemos sacar en conclusión. Vámonos al monitor, ¿vale? Vamos a chequear actualmente el equipo de Winter Walkers que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos el equipo que se encuentra actualmente, ha subido desde el último vídeo que hicimos. Os dije que era un buen momento para comprar. Y sí, era un buen momento para comprar, pero creo que todavía tenemos tiempo para esto. Y todo depende de contenido hoy miércoles. No sé por qué los miércoles están siendo días en el que las cartas que están en sobres y son especiales bajan de precio. Eso no significa que todos los miércoles vaya a pasar lo mismo. A lo mejor hoy no pasa esto. Las cartas no bajan de precio. Pero personalmente pienso que Windows 170. Este no lo había... Yo no lo había visto, ¿eh? 170. Y cuando lo vimos estaba en 100k, ¿no? 100k, chat. ¡Wow! Ese no lo había visto yo, ¿eh? Pero creo que porque tenemos muchos links. Tenemos básicamente el central. Tenemos a Ward. Hay muchos franceses también en SBC. Así que claramente, pues, buen dosis. Y es una carta muy buena, sinceramente. Pero bueno, checando estas cartas, si hoy vemos un bajón en ellas, por cualquier razón, va a ser un buen momento para comprar. Pero igualmente creo que de aquí van a subir. Yo creo que la mayoría, no todas. Por ejemplo, una carta como, por ejemplo, Ida Jimovich, creo que no. Pero la mayoría de estas cartas van a subir de precio cuando no estén sobres. Empezaron estando muy, muy, muy bajas de precio y ya están subiendo poquito a poco. Por ejemplo, Morales llegó a estar en 30 y pico de K. 39 por ahí. Martial llegó a estar en 6.20. Hazard llegó a estar en 210. Se encuentra ahora en 273. Sterling llegó a estar en 320k por ahí. Para que vean más o menos cómo estaba la cosa, ¿no? Pero bueno. Y del equipo de la semana que se va hoy a de sobres. También han vuelto a subir. Kevin De Bruyne llegó a estar en 100k. Hasta abajo de 100k. Se encuentra ahora en 140k. Upamecano llegó a 35k más o menos. Se encuentra ahora en 52k. Lo demás básicamente es precio de media. Esas son las dos únicas cartas que puedes hacer un poco de tradeo con ella. Y cuadrado puede ser más o menos. Aunque cuadrado también es un poco precio media. Pero subió porque creo que se encontraba en 17k. Una subida de 4 o 5k solo. Antes de nada, déjame enseñaros un segundo la predicción del equipo de la semana que tenemos siempre con VDB. Para que sepáis más o menos lo que se podéis esperar para hoy. Igualmente, posiblemente veamos filtraciones como siempre pasa. No la ha subido. Pensaba que la había subido. Pero parece ser que todavía no la ha subido. Pero bueno, pues nada. No vemos esto de aquí. No pasa nada. Vámonos. Sigamos hablando sobre las cosas. Hoy en SBC salió SBC de Partyback. Bolsa sorpresa. Como estaba diciendo, todo el mundo esperaba esta bolsa sorpresa. Y pidió básicamente lo mismo que pidió la otra vez. Y aparte, hemos tenido a este Best. Que ojo al tejo. Personalmente me parece barato. Para lo que es Best. Para el SBC. Para craftear. Me parece un SBC que está muy buen puesto. A lo que viene siendo precio. Así que si te lo quieres hacer. Si te lo recomiendo. Ya después, Sola, E y Puyol no. Puyol no es una carta buena. Kimpembe de oro te hace mejor trabajo. Bueno, es que Kimpembe te hace mejor trabajo que cualquier central. Militado de oro te hace mejor trabajo que este Puyol. Así que, a no ser que Puyol sea tu jugador favorito. Pero, no te lo hagas. No te lo recomiendo. Partyback. Aquí tenemos la Partyback que te viene con un toque. Cuesta 32K. Muy barata. Una Partyback que mucha gente hace. 83 de media. Y 2 IF. ¿Cómo actuó el mercado? Hablemos primero del mercado de media. Que es el mercado que todo el mundo quiere saber. Las medias. ¿Cómo se han movido? Bueno, la mayoría no han subido. ¿Vale? La mayoría no han subido Bonucci, por ejemplo, para checar las 85s. Que posiblemente sean las que menos se muevan con este tipo de SBCs. Si checamos la gráfica, se encontraba en 5.4. Llegó a 5.6. Y ahora ha vuelto a bajar a 5K. Para que veáis. Y si checamos un par de 84s. La mayoría no han subido. Pero ha habido alguna que otra que sí ha subido. Por ejemplo, si chequeamos... Vamos a chequear del más barato al más caro. Y podemos ir para arriba un poquito. Y podemos ver cuáles han subido. Pero, por ejemplo, si chequeamos alguna que otra. Como Ricardo Pereira se encuentra en 4.2. Magna se encuentra en 4K. Si chequeamos, por ejemplo, a una carta que ha subido muy bien. Sería Fekir. ¿Vale? Fekir 3.7. Creo que se encontraba en 2.5. Si no recuerdo mal. Vamos a chequear rápidamente. ¿Cuándo se encontraba? Se encontraba en 3K. Bueno, subía a 3.8. Y se encuentra ahora en 3.7. ¿Vale? Pensaba que había subido un poco más. Pero ha habido alguna que otra. Como Luke Shaw. Que se encontraba en casi en 4K. Hace poco. Cuando salió el SBC. Y se encontraba antes de contenido en 2.5K. Así que hemos tenido una subida pequeña. En estas 84. Y os digo más que nada por qué. Llevamos dos días sin ronda de sobres. Parecerá mentira. Pero llevamos dos días. Esto puede ser un cambio con las medias. ¿Vale? Digo el por qué. No tenemos... Nos llevamos teniendo rondas todos los días. O casi todos los días. Es que hay seis días a la semana. Desde Black Friday. Desde que acabó Black Friday. Todos los días hemos tenido ronda. Y hemos tenido un descanso de creo que un día. Y fue el día anterior a la Party Back de la semana pasada. Y creo que hubo también otro día random. ¿Vale? Pero solo un día. Llevamos ahora dos días sin rondas de sobres entre semana. Si hoy miércoles no sale ronda de sobres. Eso es una buena señal para las medias y para el mercado. Porque posiblemente no tengamos más rondas de sobres entre semana. Porque ya tres días es un poco raro. A no ser que ea por cuando llegue el viernes. Y salgan los headliners. Porque el viernes salen los headliners. Metan rondas viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Pero si no tenemos rondas lunes, martes, miércoles y jueves. Es una buena señal para las medias. Y no hace falta que si tienes medias que compraste. Por ejemplo como yo. Que tengo a DGA en 3.3K. Se encuentra en 2K. No hace falta que vendas ahora. Porque posiblemente si no tenemos a partir de ahora rondas entre semana. Las medias van a volver a subir. Ese es el problema que tiene más que nada las medias. Que están metiendo rondas todos los días. Si no hubiéramos tenido rondas todos los días. Ahora mismo. Después de todo el contenido que hemos tenido. Durante Winslow Wildcard. Ahora mismo las medias. Por ejemplo Telemans no costaría 2.3K. Costaría 5.5K. Para que te hagas una idea. Pero bueno. Recemos a que ea por dejar de sacar rondas de sobres todos los días. A partir de ahora. Y que las medias suban y podamos vender sin pérdidas. Pero si hoy miércoles o jueves meten rondas. Que sepas que la tienes cruda con las medias. Y no van a subir más. ¿Vale? Creo que es una cosa que nos tenemos que meter en mente. A no ser que metas muchas cosas buenas seguidas. Que ahora lo dudo. No van a subir más. Así que recoger el profit cuando puedas. Y te muevas a otra cosa. Hay muchas veces que tienes que recoger el profit en pérdidas. Y es lo que hay. Ya tú decides. Tampoco quiero que vendas. Y después a lo mejor. Ea por no meter rondas. Y te suba y indica senpai. Es que por tu culpa. Yo te voy a dar mi opinión de lo que yo voy a hacer. Yo ya he empezado a vender en pérdidas. Las voy a sacar con 4 o 5 o 6 millones de pérdidas. Porque personalmente no me importa perder monedas. Pero. Pero. Si yo veo que hoy meten rondas. Hoy miércoles meten rondas. Sé 100%. Que si bajan hoy miércoles. Cuando vuelvan a subir un poco. Me las tengo que quitar de encima. Ya veré lo que hago con las monedas después. Para volver a conseguir esas monedas. Pero. Lo que tengo que saber. Es que me las tengo que quitar. Porque. Las rondas van a seguir. Hablando sobre las medias. Hablemos sobre los IF. Porque también cuentan como medias. Han tenido una subida un poco interesante. Recordar que. Creo que fue el domingo. Nos metieron un sobre de IF. Creo que si no recuerdo mal. Dije aquí en el video. Que comprarais uno de cada uno. Lo pusierais en el club. Porque posiblemente subieran de precio. Y creo. Si no recuerdo mal. Que lo han hecho. Yo. Todavía no vendería. A no ser que metan otro sobre de estos. ¿No? Y te quiero salir rápido. Y recomprar después de nuevo. Pero si checamos por ejemplo. Las 83. Ogbonya ha subido 3K. Que tampoco mucho. Si checamos a un 84. Han subido 2K. Las 86 habrán subido otras 3K. Solo han subido 3K. Que tampoco es mucho. Pero. Cuando salió el SBC. Subieron 4, 5 y 6K. Pero como he dicho. Personalmente pienso. Que todavía no es momento. Para vender los IF. A no ser que te metan. El mismo sobre. En la tienda de nuevo. Estaría un poco feo. Espero que no lo hagas. Pero. Yo creo que de aquí. A 2, 3, 4 semanas. Con el contenido. Que están metiendo. Y un par de partybacks más. O lo que sea. Estas medias. Te pueden subir de nuevo. Estos IF. Ya que son cartas. Que no deberían. Deberían de estar en sobre. Recordar eso. Y la gente las necesita. Sin que todo depende. De lo que haga ella. Si. A meterlos en sobre. Pues te bajan de precio. Si ella decide. Pues no meterlos. Te suben de precio. Solo recordar. Que Ogbonya. Por ejemplo. Estaba en 23K. Y cuando entró de nuevo en sobre. Se bajó a 11K. Para que te hagas una idea. Yo creo que tiene que volver a subir. A lo mejor no a 23. Pero si a 18. 19. Cosas así. Y hablando sobre el mercado. También ha actuado de una forma. Y es como es. El pánico. Siempre hablamos sobre el pánico. Y como actuar con él. Con él. Espero que todo el mundo ya sepa. Que hacen en el pánico. Déjame saber en los comentarios. Si actuaste en el pánico. Pero si ves mis vídeos. Sabes perfectamente que hacer. Sale partyback. La gente. Panequea cartas. Uy. Voy a paniquear. Mi Conde. Porque. Puede que me toque otro central. O puede que Conde. Baje de precio. Porque. Por el partyback. No sé. La gente es extraña. Y venden cosas. Por cualquier cosa. Por cualquier razón. Y aparte. Venden cartas. Que. Por eso no hay tanto pánico. Porque es muy barato. Pero cuando un sobre es muy caro. La gente vende cartas. Para poder hacer ese sobre. Pero como las partyback. Cuestan 30k. No hace falta vender nada. El año pasado. Las partyback. Cuestaban 200k. 250k. Entonces. Mucha gente vendía. Había unos bajones. Muchos más grandes. En el mercado. De los que vemos. Actualmente. Así que recordar. Si las partyback. En un futuro. Cuestan más caro. Recordar. Que. El bajón. Será más grande. Y mejor. Para nosotros. Podemos comprar más cartas. A mejor precio. Y con mejor subida. Entonces. Si chequeamos. Lo de siempre. Chat. Podemos chequear. Las mismas cartas. Siempre. No sé. Cómo se encuentran. Actualmente. Donnarumma. Se encuentra. En 140k. Aquí lo tenemos. No se encuentra. En 145. Actualmente. Se encuentra. En 145. Si chequeamos. Su gráfica. Llegó. A bajar. Yo me acuerdo. 135. Se puede acoger. En 133. Lo compras. En 133. Lo vendes. En 145. Son 7. 8k. Por cada carta. Si tienes millones. Puedes comprar muchas. Hacen la cuenta. ¿No? Si tienes. Por ejemplo. Para comprar 100 cartas. De 140k. Hacen la cuenta. Puedes conseguir. Por ejemplo. No sé cuánto sería. Sería. 800k. Más o menos. No sé. Ahora mismo. Pero. Un buen profit. Ya sé que todo el mundo. No tiene para comprar. Tantas cartas. Pero solo para que tengas una idea. De lo que se puede hacer con los flips. Pero. Y el mercado se encuentra rebotando ahora. Como siempre. Posiblemente siga subiendo hasta el jueves. Depende del contenido que veamos hoy miércoles. ¿Dónde está. El SBC. De icono. Que todo el mundo decía que salía. No lo sé. Subirán las medias con SBC. Puede que tengan un. Una mini subida. Como dijimos. Pero es que no sé cuándo va a salir. Posiblemente. Y salga para el fin de semana que viene. Si quieres invertir en algo. Como dije. Invierte en IF. Creo que sigue en un buen precio. Puedes comprar. Una. Dos K. Más barato. Compra uno de cada. Lo pones en el club. Y te olvidas de ello. Posiblemente te suban de precio. Medias. Yo no tocaré ahora mismo. Sinceramente. Si quieres tocar medias. Tócalas. En recompensas. Puedes comprar una de cada. Y la dejas en el club. Pero recuerda. Que las medias ahora mismo. Un poco de este. Pero bueno. Ya para acabar el vídeo. Como siempre digo. Para comprar equipo. Mejor momento para comprar equipo. Son momentos de pánico. Si vemos pánico hoy. Compra equipo. Si no. Pues te puedes esperar. Viernes pre contenido. Ya que tenemos los headliners. Vamos a ver pánico en el mercado. Y ahí puedes comprar tu equipito. Si quieres vender. Vende hoy posiblemente. Hoy jueves. Serán los mejores días. Para vender alguna carta de tu equipo. Pero bueno. Antes de acabar. Como hacemos. En los últimos vídeos. Tenemos actualmente. Plazas en el VIP. Así que. Que se quiera apuntar. Aquí lo tenéis. Vais a mi tweet. Fijado. Football Rafa Senpai. Primer tweet que veis. Tenéis toda la información. Con el Paypal por aquí. Pero bueno. Vamos a dejar por el acción de hoy. Si te ha gustado. Deja tu like. Un comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.